¿Tienes una amiga o tienes una enamorada o novia? Enamorada Enamorada ¿A qué loba ya conquistó el corazón de una chica en Perú? ¿Te ha preparado algo de comer o te ha... ¿Te ha llevado a algún lugar a almorzar? ¿Alguna cosa rica? Sí, los dos Arroz con pollo y puré No has comido nada, hermano No has comido nada Te falta el ceviche ¿Has comido ceviche? Sí ¿Mazamorra morada? ¡Oh! ¿No sabes lo que te pierde? ¿Carapulcra? No, eso sí, no Vas a terminar así, hermano El arroz con pato Uy, te falta Chicharón, sí ¡Oh, chicharón! No, no, no No lo ofenda No lo ofenda No lo ofenda ¿Qué broma haces? Me gusta... Me gusta... Bailar Igualito estamos, ¿ah? Ah, está igualito ¿Te presto el mío? Ya, después Ya, después Ya, ya, ya ¡Bueno, visita! ¡Bueno! Ahí está, ahí está Y aquí en la San Martín ¿Con quién te entiendes mejor en la cancha? Y Kofi Dacoy también Mi compañero de Costa del Marfil Mi amigo Kofi Dacoy Se corre por todos lados Sí Muy hábil ¿Ese es más rápido que tú? No No, trigo ¿No? No Ah, no ¿Tú eres el más veloz de todos? Sí Digamos que tú eres el Usain Bolt de la San Martín Sí Hay alguno que aconseje Hay alguno que de repente les diga Oh, ya, ten cuidado No, no, compadre Ya somos amigos ¿Ya cuál es el problema? Tú no te metas Tienes que salir agarrando el... Porque el señor es humilde Está bien ¿Qué tiene que ver? Ahí está, el señor es humilde Mira los aretes ¿Qué va a ser humilde? Mira los aretes Lo máximo El hombre Pura... El hombre Trabaja No, eh, eh, eh ¡Oh! 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 ¡A ver tú, a ver tú, a ver tú, a ver tú ¡Oh, a ver tú, a ver tú! ¡Ah! ¡Esto es ah! ¡Ahí está! Señor A ver, estamos acá con Abubakar Eh... Acá Ake Dice Que es el más veloz del equipo ¿Es verdad? Sí, sí, sí Es la verdad ¿Es la verdad? Sí, es la verdad Y él dice Además dice Que él es el más guapo de todos El más bello Dice que todas las chicas se mueren por él ¿Es verdad eso? Sí, sí ¡Ah, él dice que sí nomás! Él dice que tú, 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 es su amigo Pues, sí, sí, es la verdad Es la verdad Es la verdad Y él dice además Que Abubakar Es el más feo De la San Martín No, 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 no Ahí creo que ahí está mintiendo No, 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 sí, sí No, no Compórtate Ya para qué Ya para Camagüey Camagüey ¿Esperas volver a la selección? A la selección mayor Ya sé quién es ya Ya sé qué Golocanté Golocanté Sí, Golocanté No, no, no No es en Golocanté Golocanté No, no es Él no es francés Él es de Costa de Marfil Hermano Gracias Akelova Que se cumplan tus objetivos Que se cumplan tus metas Y que la pases bien en Perú Arriba Perú Ah, somos amigos Somos causas ¿Qué vas a saber? Gracias Gracias Akelova Bueno Hoy Hoy estuvimos Hoy estuvimos con Akelova De la Universidad San Martín El goleador de la San Martín Él quiere hacer 25 goles a fin de año Así que Bueno, hoy estuvo con nosotros en el show del fútbol El gran Akelova